Música Martes de la cuarta semana de paz Del Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo del 22 al 30 Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo Era invierno, Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente Jesús le respondió Ya se los he dicho y no me creen Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí Pero ustedes no creen Porque no son de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy la vida eterna Y no perecerán jamás Nadie las arrebatará de mi mano Él las ha dado mi Padre y Él es superior a todos Y nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre El Padre y yo somos uno Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús en el templo de Jerusalén Paseándose por uno de los pórticos Los maestros aprovechan este lugar para enseñar o discutir El Evangelista nos dice que era la fiesta de la dedicación Una fiesta que conmemoraba la recuperación del lugar santo Después de haber caído en manos de los enviados del rey Antíoco IV Epífanes Judas Maccabeo había logrado recuperar el santuario en el año 165 a.C. Había ordenado ritos de purificación Para muchos judíos la purificación del templo por orden de Judas Maccabeos no había sido bastado Esperaban que el Mesías venidero entraría en el santuario y lo purificaría definitivamente En este contexto se inscribe la pregunta de los judíos a Jesús Si tú eres el Mesías, dínelo francamente Jesús se remite a sus obras Se trata de sus signos También de su predicación Hechas en nombre de Dios Padre Las obras de Jesús Testimonia Que Él es el enviado definitivo de Dios Por otro lado El mundo hedonista y pragmático Nos invita a vivir de acuerdo a nuestros propios intereses Si realmente queremos pertenecer a su redil Es necesario escuchar su voz y seguirlo Aunque su camino que lleva a la resurrección Pase siempre por la cruz Tendríamos que ser nuestra la actitud Que expresonta En la Eucaristía escuchamos siempre su voz Hacemos caso de su palabra Nos alimentamos con su cuerpo y sangre En verdad este es el momento privilegiado En que Cristo es pastor Y nosotros comunidad suya Eso debería proclamarse A lo largo de la jornada Siguiendo sus pasos Viviendo en unión con Él Imitando su estilo de vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones